El año hidrológico que ha acabado ahora mismo ha sido extremadamente seco. En los valores medios de precipitación de la Confederación Hidrográfica del Júcar, del ámbito territorial de la Confederación, normalmente el máximo suele estar alrededor de unos 700-750 milímetros y el mínimo alrededor de 300 milímetros. Ahora mismo, en el año hidrológico que ha finalizado, hemos estado un poquito por encima de los 300 milímetros. ¿Qué significa esto? Que ha sido extremadamente seco. También venimos del año anterior, que también fue muy seco. Este año ha sido, de la serie histórica que tenemos, de los últimos 30 años o 33 años, es el quinto más seco. Conjuntamente con las temperaturas que ha hecho, ha sido un año muy, muy difícil. ¿Qué suponen esas altas temperaturas? Las altas temperaturas suponen muchísimo más consumo. Es un consumo mayor, fundamentalmente, en riego. ¿Por qué? Bueno, hemos estado regando, o han estado regando, los usuarios han estado utilizando agua durante todo el año hidrológico. Tenemos tendencia a pensar que cuando está nublado 3, 4, 5 días, una semana, y hay una serie de lluvias que puede estar lloviendo toda la semana, pensamos que ya se ha acabado la sequía. No, nos hace falta que llueva mucho. Esas lluvias lo único que han hecho ha sido humedecer bastante el ambiente y aportar un poquito de agua a los embalses, pero un poquito, no ha aportado prácticamente una cantidad significativa. Podemos decir que nos han aportado, en total, todas las lluvias de septiembre, como entre 5 y 6 hectómetros cúbicos, cuando la capacidad de embalse de la Confederación son cerca de 3.000. Es baja. Tenemos una cantidad de agua embalsada que es la menor de los últimos años. La situación global es que tenemos un 41-42% de volumen embalsado, pero repartido de manera muy, muy irregular. ¿Cómo tenemos repartida ese volumen de embalse? Bueno, pues si analizamos de norte a sur, Uidecona, que es en la Olsenia, está prácticamente seco, tiene 100.000 metros cúbicos, está prácticamente seco. El sistema Millars está muy, muy bajito, está muy bajito, está en el entorno de un 15%, tenemos muy poco volumen embalsado. El Palancia estaba el año pasado ya muy mal y sigue estando muy seco, muy vacío, muy, muy vacío, con restricciones muy importantes, restricciones que ya vienen del año hidrológico anterior. No solo este que ha acabado, sino el anterior. Y el Turia, que ha entrado, entró en prealerta y el Turia tenemos restricciones. El Turia está bajito, está muy bajo. Sí que el Arquillo de San Blas, que es el embalse de cabecera en Teruel, está alto, pero los otros embalses, bueno, pues están bastante más bajos. El Júcar es el único sistema que está en normalidad. Es un sistema que está en normalidad porque hemos tenido la suerte de que ha llovido bastante en cabecera. Los sistemas de Alicante, bueno, pues los sistemas de Alicante siempre están en una situación muy delicada y continúan estando en una situación muy, muy delicada. Tenemos una situación que el sistema marina baixa está en el entorno de un 12%. Tenemos restricciones, vamos a seguir teniendo restricciones si no llueve y lo que está haciendo la Confederación es muy sencillo. Estamos buscando y estamos redactando los proyectos y arbitrando los medios para que hayan recursos alternativos. ¿Cuáles son los recursos alternativos? Estamos perforando algún pozo, pero los recursos alternativos que tenemos al alcance de la mano y que son los realmente importantes es la reutilización de las aguas residuales depuradas. Y el suministro urbano, la parte que controla la Confederación, porque hay que distinguir, una parte es el suministro urbano, este que viene aquí de una presa, como es la ciudad de Valencia, como es la Etap de la Ribera o parte del abastecimiento a Sagunto. Esto que viene de las presas nosotros sí que lo gestionamos, pero luego hay muchos municipios que lo que se abastecen es de aguas subterráneas, se abastecen de pozo. Y al abastecimiento de pozo, la regulación no es posible. Simplemente lo que hay que buscar en el abastecimiento de pozo es concienciación y utilizar la mínima cantidad de agua posible. Es que la Confederación ahí no tiene competencia. Entonces sí que estamos buscando el coordinar a todas las administraciones, por ejemplo, estamos coordinándonos a CUAMED, Confederación, Diputación de Castellón, para poder hacer una red de abastecimiento municipal.